Líder del nuevo partido Líder del Perú Señores, es necesario que haya nuevos líderes para que en el Perú tengamos personas confiables que abastan tantos corruptos y morales que han gobernado nuestro Perú y hasta ahora nos acaba de darles lo que el pueblo de Perú Buenas tardes, doctor Alejo, que te haga el nombre Buenas tardes a toda la potencia de esta prestigiosa editora pacífico especialmente a su persona que estaba por la ciudad de la calle de Ica y en realidad escuché esta voz irme combativa de combatir la corrupción Creo que en ese sentido le hago llegar una publicación muy especial porque la gran mayoría de la prensa lamentable no denuncia de los actos de corrupción a nivel local, regional, nacional es una preocupación nuestra como una organización nueva de trabajar justamente por el cambio por la transformación por quizás de formular un nuevo proyecto político es decir, la construcción de una nueva sociedad peruana es lamentable triste tener una constitución en pésimas condiciones donde el contrato de él favorece las transnacionales desde luego nosotros planteamos justamente como una nueva alternativa la revisión de todos los contratos de los mineros de gas, de petróleo, del espacio aéreo de la explotación de nuestros recursos hidrobiológicos esto es una preocupación por eso quiero hacer una introducción que esta organización política totalmente nueva está compuesta por gente nueva gente con experiencia pero que tenga la calidad moral que tenga identidad que tenga esa proyección de querer al Perú es una organización que representa a las grandes mayorías me refiero a las comunidades campesinas a nuestros hermanos agricultores productores de la chaca que representa a los verdaderos dirigentes de los asentamientos humanos que a la fecha se encuentran abandonados y no tienen ni siquiera los servicios básicos por ello que nosotros estamos en la ciudad de Ica y quisiéramos intercambiar algunas propuestas porque las realidades de cada región de cada familia son distintos mi estimado está para resolver algunas preguntas que usted me la va a preguntar bueno, doctor Alejo Mejía Arturo el pueblo de Ica lo escucha usted atentamente y le invitamos a cualquier profesional a cualquier joven cualquier ciudadano quien quiera hacerle una pregunta doctor Alejo Mejía Arturo de este movimiento nuevo líder de Perú quiero hacerle una pregunta doctor ¿desde cuándo está usted inicia a este movimiento líder de Perú? ¿desde cuándo? a manera de explicación a nuestra población de toda la zona sur porque hemos estado en el norte y hemos tenido una aceptación muy buena como una organización nueva quisiera contar cómo nace este proyecto político en primera oportunidad nosotros hemos estado organizados como una asociación de líderes de Perú a nivel nacional donde teníamos dirigentes de las diferentes provincias y regiones de nuestra patria es el primer evento que tuvimos a nivel del Congreso como asociación el 20 de enero donde nace la idea de justamente los diferentes líderes de nuestras comunidades campesinas de nuestros pequeños empresarios de los vendedores informales todos ellos y hacer una propuesta y hacer un nuevo proyecto político y esto lo decidimos recién el 30 de mayo es decir el mes de junio hicimos la decisión del kit electoral y realmente estamos en la etapa de la recolección de firmas a nivel nacional dígame doctor y la primera vez que usted inicia la política nacional o ya usted seguramente ha estado ya en calle ya por este por este o otro partido político la verdad es que ante una situación crítica en nuestra patria donde hay atos de corrupción donde hay pobreza donde hay desnutrición hay despleo a la agricultura a la latinería a la...